Una isla se comienza a construir en el canal, contra toda lógica, pero aquí parece que lo que prima es el interés de las inmobiliarias de crear una plufadía artificial, quitándole espacio al río. Ya veremos quién lleva las de ganar y cuál será el costo final. En otras partes ha sido catastrofal. Ya veremos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.